Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Con cariño desde la ciudad de Bogotá, en pleno centro de la capital colombiana, nos encontramos con una gran figura de la salsa latinoamericana, la salsa de Puerto Rico. Les estoy hablando de Rey Sepúlveda, un gran talento, por supuesto conocido en toda Colombia, sus grandes éxitos sin duda han sonado en cualquier discoteca, en cualquier fiesta y en todas las emisoras y con esa voz tan particular, ya lo decía Rey Sepúlveda en una nota que le ofrecía a un colega que su voz es única, no solamente porque lo diga él, también se lo han hecho saber. Rey, ¿qué tal? Un saludo muy especial con cariño, le saluda a Otoniel Zapata para el canal de OZ Producciones, a nuestros amigos de la internet, en YouTube, para todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de esta entrevista y muy contento de estar por acá, por Colombia, siempre. Y ya yo le digo a Colombia que es mi otra casa, es el país fuera de Puerto Rico y Nueva York donde más yo he estado. Mi visita número 60. Y se le agradece de todo corazón a todo el público colombiano por ese cariño que siempre me han brindado. Perfecto, esa primera visita la hizo en qué año? En el 1989, cuando formaba parte de Johnny y Rey Salsa con Clase. Oh, excelente, con grandes éxitos, porque recuerdo Mascarada, que se pegó fuertemente. Ese fue mi primer éxito, exacto, aquí en Colombia y en todos lados. El primer éxito fue Mascarada, después Es Mi Mujer, Mi Amor a Amor, después Bandolera, fueron muchos éxitos con el grupo Salsa con Clase. Así es, se creería que Mi Amor a Amor es una canción inédita, pero fue una canción que la interpretó Lucía Méndez. Exactamente, en México, exacto, exacto, a mediados de los 80. Y nosotros pues lo hicimos todo en el estilo salsa. ¿Cómo estudian una canción romántica para volverla a Salsa? ¿En qué se basan? Bueno, lo principal es que caiga en clave, porque la clave es lo más importante en la música, en ese género de la salsa. Y después que caiga en clave, se puede hacer fácilmente. Eso es cierto. Bueno, ¿desde qué año, desde qué edad canta usted? ¿O desde cuándo le picó el bichito por la música? Claro, viene de un lugar, por supuesto, donde hasta las piedras cantan, como lo decían los hermanos Lebrón, ¿no? Ah, sí. Bueno, yo soy nacido y criado en Brooklyn, en Brooklyn, New York, en el Bronx. Pero a los 15 años de edad nos mudamos para Puerto Rico y estuve en Puerto Rico hasta los 21 años de edad. Ya terminé secundaria, estudié en la universidad, jugué semiprofesional béisbol, que es mi otro amor, mi otro... Lo que yo quería hacer también, ser béisbolero, pero no es fácil llegar a la grande liga. Pero en Puerto Rico fue donde comencé mi carrera. Pero antes de eso, yo lo que hacía era tocar batería con un grupito de rock y hacer los coros. Yo era el único hispano, éramos cuatro, y los otros tres, el cantante, los dos guitarristas, eran americanos. Ah, bueno, ¿y seguidor de qué equipo, de los de béisbol? Los Yankees de Nueva York, papá. Oh, claro. Hinchas a muerte. ¿Y va y los acompaña al estadio? Sí, seguro que sí. Tengo dos asientos todos los años para 25 juegos en la temporada. Qué bueno. ¿Y amigo personal de alguno de los jugadores? Algunos, he conocido bastantes de ellos, y principalmente los latinos. Jorge Posada, puertorriqueño, Mariano Rivera, el panameño, hasta Derek Jeter, que va para el Salón de la Fama. Mucho, he conocido. Bernie Williams, el puertorriqueño que toca guitarra de jazz, y todas esas cosas así, son bastantes que he conocido por la farándula. Y bueno, ha habido béisbolistas que se han vuelto cantantes también, ¿no? Así es. Estaba hablando de Sierra, Rubén Sierra. Ah, Rubén Sierra. Rubén Sierra, claro. Rubén Sierra, exacto, que es mi gran amigo también. ¿Ah, sí? Y viene bastante a Colombia también, bastante fanático que tiene por acá. Excelente. Y bueno, musicalmente, ¿ya profesional se hizo en Puerto Rico o en Nueva York? Profesional me hice en Puerto Rico. A mí en Nueva York, perdona. Porque Nueva York fue donde me mandaron a buscar de Puerto Rico. De Puerto Rico me mudé para, regresé a Nueva York a los 21 años de edad, en 1977, para grabar con la orquesta Sociedad 76, bajo el sello Borinken Records. Los próximos dos discos se grabaron bajo el sello Fania, la famosa Fania. ¿Y cómo fue ese encuentro precisamente con los dueños, con los apoderados de la Sociedad 76? No, muy bien. Ese es Johnny Samor, que es el conguero, que después nos juntamos para formar Johnny y Rey Salsa con Clase. Pero, no, ya, yo lo conocí, le gustó mi cantar, pero yo fui referido por un gran amigo mío, que es mi mejor amigo en este momento, y es mi corista en mi orquesta en Nueva York, Peewee Fernández. Ese es mi gran amigo. Y él me refirió a Johnny Samor, fui, le gustó, y grabamos esa primera producción. Yo grabé dos temas, pero el cantante principal para esa producción era Freddy Concepción, y Peewee Fernández también grabó en ese. A ver, éramos tres cantantes en la orquesta. ¿Cuánto duró la sociedad, hablando precisamente de la Sociedad 76, cuánto duró la sociedad entre Johnny Samor y usted, y los demás cantantes? ¿Cuánto duró esa unión? Con Sociedad 76 yo me fui a fines de 1980, y entonces él siguió con Sociedad 76, pero ya cuando la salsa en los 80 ya estaba dando ese bajón, que en el 83 yo dejé la salsa por completo para trabajar con el gobierno federal de Estados Unidos, tenía mi familia, mis hijitas, y había que poner comida en la mesa, ¿no? Y no se podía vivir de la música. Dejé la música por seis años, y cuando regresé fue cuando me di a conocer con Salsa con Clase, Johnny y Rey Salsa con Clase, con los temas mascarada, bandolera, mi amor, amor, y todas esas cosas. Tremenda agrupación que marcó una historia musical dentro de la salsa romántica, que junto con Noche Caliente, ¿primero fue Noche Caliente o luego vinieron ustedes? Por supuesto. En el 88 fue cuando formamos la salsa romántica, con Johnny Samor, la misma persona, el conguero, y fue cuando formamos Johnny y Rey, dos personas, él y yo. Que fue la disidencia. Salsa con Clase. De la Sociedad 76. Exactamente, pero los pioneros de la salsa romántica son Rey de la Paz y Luis Ramírez, cuando grabaron Noche Caliente en el 1983. Fue amigo usted, personal de Luis Ramírez, arreglista, grande, hombre de la música, porque hizo parte de la Fanny también, ¿no? Exactamente, también, que en Paz Descanse, él me hizo arreglos musicales para mis canciones, y con Sociedad 76, y también cuando estábamos en Salsa con Clase. Bueno, Luis Ramírez era un maestro, y todo el mundo lo conocía. Como le ocurrió a Celia Cruz, ya la recordaba usted en la entrevista con el colega anterior, ¿alguna vez le dijeron que, le dijeron precisamente al director que no podía hacer parte de la agrupación por tener una voz tan chillona, Celia Cruz, y por ser mujer también, porque primero estuvo Mirta Silva, y luego... Oh, seguro, con la Sonora Matancera. Claro, con la Sonora Matancera, y luego Rogelio, se la jugó por la señora Celia Cruz, por encima de la autoridad del dueño de la Sonora Matancera. Exacto, exacto. ¿Alguna vez le dijeron a usted que por su voz tan ronca no podía ser cantante? No, fíjese que no, no me acuerdo. Siempre me decían, tiene una voz única y tiene una voz distinta a todo el mundo. Usted llegó a romperla de una vez. Exacto, exacto. Y aunque mucha gente me comparaba con mi colega, mi compueblano de Puerto Rico, Mayagüez, que en paz descanse, Frankie Luis, que teníamos ciertas, ciertas cosas, cositas que nos parecíamos bastante, pero, este, y yo muy admirador de Frankie Luis, ¿no? Y todavía, y a la falta que hace nuestra música también, y tuvimos el placer de compartir en la misma orquesta por breve, por breve tiempo, pero, y siempre fuimos amigos después de eso, y se dio a conocer él increíblemente. Claro que sí. Sí, hablando del maestro Frankie Ruiz, él hizo un álbum ya en los últimos días prácticamente de su fallecimiento, que se llama Vuelvo a Nacer. Vuelvo a Nacer. ¿Usted considera que de pronto fue un error haber hecho ese álbum con la calidad de voz que tenía ya en el momento, o cree que fue por el inmenso amor que le tenía a la música, y de repente se podía hacer un milagro en la vida de él? Sí, yo te digo la verdad, aunque no sonó muy bien porque ya estaba enfermo y eso, eso es algo que él quiso hacer. Y yo lo abrazo con esa decisión a mil, porque es lo que él quería hacer antes de que falleciera, y con todo eso se tocó bastante en la radio el tema, aunque no sonaba muy bien, pero se escuchaba y se oía el timbrecito de Frankie Ruiz. Exacto, exactamente. Fue muy lamentable la partida. El 40 años tenía en el momento de su deceso, por los estragos que pide muchas veces el cuerpo, la noche y la vida artística. ¿Ha sabido controlar eso, Rey Sepúlveda, a través de tantos años de vida artística? ¿Cuántos, Rey? Gracias a Dios. Llevo en completo más de 40 años. Como profesional, 40. Ya cuando uno graba, cuando uno se considera profesional. Pero en completo es de que comencé a los 17 añitos, más de 40 años. Aunque tú fueras seis años, vamos a, ¿cómo se dice? A quitar esos años de los 40. Pero sí, pero yo siempre supe la cosa es que mi mamá siempre estuvo ahí y toma el camino positivo, el recto. No te dejes comer de cerebro de ciertas cosas. Yo ni tomo, yo no soy ni tomador. De vez en cuando me doy un vino tinto, pero cuando me presento lo mío es agua, que es la mejor medicina para el cantante. Y este, nunca fui vicioso, nada de eso, siempre tranquilo. Una persona tranquila y, y haciendo lo que me encanta hacer, la música salsa es mi mundo. Y por qué dañar esa situación con cosas negativas. Sí, es cierto. ¿Entiende? Eso siempre sigo, lo que mi mamá siempre me dijo, el camino positivo. Vaya por el camino correcto. De su familia, sus hijos, algunos primos, algunos familiares, ¿siguen la vida musical? ¿Tiene gente dentro de su familia que es músico? ¿Tiene gente dentro de su familia que es músico?